¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en Daxter Y vamos a intentar acabarlo en breve, no creo que quede demasiado Lo dejamos por aquí, en la moto esta, la última vez ¿Y tenemos que entrar otra vez aquí? ¿Para qué? ¿O quedarnos aquí? Vale, ahora mismo no estoy entendiendo mucho lo que está pasando Pero creo que tenemos que estar aquí, ¿verdad? ¿Tenemos que meternos otra vez? Vamos a probar Porque aquí me... el mapa me va a enseñar aquí Mmm... ¿Hay más sitios a los que ir? What? Oh, la verdad es que hasta ahora mismo estoy muy perdido, ¿vale? Un momento ¡Ah! Mina 2 Esta es la mina 1 Amigo, que hay varios sitios Vaya por Dios Aserradero Amigo Has venido al sitio adecuado Hay bichos enormes poniendo huevos por todas partes Tenemos máquinas antibichos Pero nadie quiere usarlas Y yo Tengo el síndrome Del túnel carpiano La voz de este tío Es la de... La de Shamos A mí no me la dan Vale Hay que matar a 7 bichos Ok Hostia, que aquí hay uno, ¿no? Pues este no es Vale, este era un bicho Pero aparte Vale, vale, vale Bien, entiendo Fuera Bueno, pues esto me suena un poco Y me suena también que era bastante difícil de pasar La zona esta del aserradero Pero bueno, vamos a ver qué tal Vale Aún hay más de esas cosas Oh Vale Vale, entiendo O sea que hay que seguir el camino de esta aposta, ¿no? Vale Oh, por aquí Creía que estaba hecho solo para recoger esferas Pero no Vale, bien Vale, guay No sé, está guay el sistema ese La verdad Mira que hay bichitos Para activar la máquina anti-bichos Ya está activada ¿Ya está? Pero se desactiva, ¿no? ¡Ah! Amigo, entiendo Vale, vale Sí Lupillo Vale Vamos a proseguir por aquí Vale, bien Mira, aquí debería haber más bichos voladores de esos Fuera Qué puto Así se pone sobre la lámpara El bicho Venga, hombre Venga No tengo todo el día Ahí va, ahí va, ahí va Para chuparla Vale, ha muerto, ¿no? Bien Creo que no había muerto, digo Joder Hostia, no jodas Claro, hay tiburones También O sea, ¿en qué lago de estos hay tiburones? ¿Puede ser más falso esto o qué? Es imposible que haya tiburones por aquí Pero bueno No lo digo yo Lo dice en National Geographic Vale Aquí hay otro botón Esta zona Sí me suena más, ¿vale? Yo cuando jugaba de pequeñito ¿Dónde está el bicho? Para ahí No lo veía Vale, hay que tirarse para allá Que hay eco y esas cosas Mira, tenemos un símbolo ahí extraño Vale Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Vale ¿Y ahora dónde tenemos que ir? ¿What? Ah, es verdad que se hunde Cierto Vale, vale Bueno, bueno Pues estamos aquí Al principio Y Ah Voy a ir para acá, ¿verdad? Digo yo Vale, tenemos tres de siete No quedan demasiados Espero Vale Vale Y ahora qué No me puedo subir allí arriba Enseguida voy a tener que subirme A alguno de los tubos estos No jodas Bueno Vale Está muy tranquilo esto No parece A mí sí Voy a morir, ¿verdad? Uy Menos mal que soy un roedor rápido Vale, aquí tenemos otro botón Y una cuerda Ay, Dios Qué susto Que no he visto la sierra Ey, bichito ¿Qué tal? Ahí está A ver Tengo que esperar Tiene toda la vuelta El bicho este Madre de Dios Venga, tío Que es para hoy Gracias Vale Vale Pues ahora deberíamos poder coger Esta cuerdecita de aquí Ahí está Ahora tengo que saltar por acá Esta madre mía, tío Vamos por el camino donde no hemos ido antes También nos falta por ir Que es por allí Vale, nos quedan What? Nos quedan tres todavía O sea, cuatro ¿En serio? Creo que quedaba menos Vaya desilusión A no ser que hayamos hecho algo que no me he enterado Que creo que no Pero bueno Chitos Bufo No me queda eco Bueno, eco fumigador Necesitaría bastante Vale Electricidad encendida Y ahora hay que esperar Que venga la mosca esta Cuatro Pero cuantos hay Bien A chuparle al escorpión Oh, lo otro Por aquí Por aquí Oh, este nido Lo podemos quemar ¿En serio? ¿Nada? Vale, pues Estamos al principio Ya ves Estamos al puto principio Tío ¿Y la que queda? ¿Ir por aquí? Ok Los bichos no nos hacen daño Creo Son buenos Por aquí Por aquí he estado Hombre, si he estado Han muerto todos Sí he estado Esto es el principio Pues bueno Vamos a hacer un recuento De los sitios A los que hemos ido Y a los que no Porque vaya tela Vale Nos quedan tres Así que no pueden quedar Demasiados sitios Hay que estar un poco atento Vale Este sitio está completo Por todos lados Yo creo Por aquí Ah, no Por aquí no he ido El puente este Hola, ¿qué tal? No, por aquí no he ido Confirma Esto debería abrirse, ¿no? ¿O qué? ¿En serio no va a haber nada aquí? ¿De verdad, tío? Wow ¿En serio, macho? Madre mía Pues yo qué sé Algún sitio habrá que no Hayamos ido Por aquí Por aquí Si hay un Cabeza chapa aquí ¿Por qué no hemos ido? Hola A ver Si hemos ido por aquí Claro que hemos ido Me estoy liando ya Esto es un puto laberinto Por eso recuerdo tanto esta misión En el aserradero Porque es un puto laberinto Y me liaba Mazo Vale, bien No hay más sitios a los que ir Digo yo Otro huevo Pues no No tiene pinta de haber más sitios La verdad Puta vida Pues No sé Qué hacer realmente Como no me haya dejado algo por aquí O lo que sea Me he dejado algo allí Es que allí tiene pinta de haber más cosas ¿Verdad? Vamos a dar un repaso A ver Vamos a dar un repasito y ya ¿Vale? Porque no me fío ya En lo que estoy haciendo yo mismo Acá Aquí se puede ir Ah Pero hay agua, ¿no? Me puedo Me mato si me caigo Supongo, ¿no? Digo yo Voy a querer por algún lado Especial Estoy súper perdido, tío Pues bueno Me caigo al agua Por coger el huevo Ha sido worth De todas maneras Pues Venga Vámonos Yo qué sé Me quedan tres sitios Los cuales No tengo ni puta idea Dónde están Uy Ok Vale Por allí he ido Seguro además Y por aquí también he ido A todos sitios Pero no sé Voy a intentar ir otra vez Por si acaso Yo qué sé Lo hemos dejado algo WTF Aquí lo habíamos dejado Que se me había quedado parado el juego Así que vamos a Guardar ya Por si acaso Vale Me había dado un Se me había quedado parado Un lucky Y he encontrado un sitio Que No había llegado antes Yo creo Nope No había llegado antes Y bueno Siguiendo Mis pasos Siguiendo recto Cómo se tiene que ir Pues Me he dado cuenta Por favor Señora Mosca Te puedes morir Hostia Una araña Loco Estaba escondida La cabrona Ah que está tirando Ah La araña tira Ahora O sea La mierda esa de arriba Tira araña Déjame A mi favor Vale Lo ha matado Lo ha matado Ya no va a salir más Espero Y Pa A la chuparla O sea Por no dejar No deja ni esferas La cabrona Vale Por aquí seguramente Tendrá que haber algo No creo que sea No creo que sea Solo esto Bien Hostia Que tenemos ahí arriba Loco Otra 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 Hostia No había que ir en esa O sea Que hay dos Hay dos Moscas enormes ¿No? Vale Entonces ya tenemos Todas A ver Electrocutate Y volvemos Al camino De antes Seis y siete Nos faltan Vale Pero aquí tenemos Una cosa Para ir por arriba ¿No? ¿O qué? Bueno No nos interesa Queremos pasarnos El juego Vale Lo que tenemos Que ir ahora mismo Es ir por aquí arriba Y volver Hostias Qué susto Me había quedado Sin combustible Tío Uy Vale Vale Ahora tenemos Que ir Por aquí Por aquí Y allí Para allá No llego ¿Verdad? Sí No llego Madre mía Tío Me he flipado Dicho Esto llegará Súper lejos Chaval Y no llega Ni a un pincho Vale Bien Vale Vale Pues acaso Aquí Para adelante Tendría que haber Más mierda Uff Pues me tiramos A lo loco He podido morir Ahí enfrente hay uno Y Atravesando lo del Tiburón Hay otro Así que guay Acá Ya siento Ya siento el lío Pero se me ha bugueado El juego Ya tiene que volver A empezar Como me ha pasado Como en el Lost Frontier Que también se me ha quedado Se me acaba pillado Es problema Del emulador Digo yo Vale A chuparla Ha muerto ¿Verdad? Vale Pues nada Vamos a seguir Y espale Tento coger Las Putas Las gemas esas Pero no Son difíciles Vale Ahora hay que ir Totalmente para allá A la zona Del tiburón Ups Pues me he quedado Sin Sin gasoil Sin gasofa Yep Morí A ver Hay que volver otra vez En serio Joder Y a gastar De este Mejor Gasta menos Creo O gasta lo mismo También Puede ser En serio Necesito coger Más eco O sea Me estoy quedando Sin eco Y estoy haciendo El tonto Y el para acá A ver si me da Esto Suficiente eco Toma una mierda Pero bueno En serio Tío Please Entraba en un Joder tío En un bucle infinito Donde no tengo eco Y muero siempre Con doble salto No llego allí Nada tío Vale Joder Esto es todo un reto Ahora mismo Vale Bien Aquí podemos llegar Sin eco Esto es difícil Más de lo que parece Me he estancado En un En un bucle Sin eco Y estamos apañados Vale Bien Vale 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 Guardemos partida Aquí Por si las moscas Se me ha pillado Esto o algo Vale Cuidado con esas Plataformas Que se caen Todo el rato Esas plataformas Son muy Putas Tío Si 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 Son muy Putas Me caí Y me caí Bien A ver Voy a ponerme Esta mejor Al menos Fue lo más alto Esas cosas Vale Vale Aquí está Aquí está El último Bien Menos mal Ha sido un laberinto Para mí Esta misión Ya siento Que haya durado Tanto Os lo juro Que lo he intentado Venga Venga Ahí estamos Misión cumplida Eso es Y ahora A volver Uy Me estoy quedando Sin maldito eco Bueno Al menos Espero que me dejen Desde el principio Ya que me lo he pasado Esa es Madre mía Estaba todo planeado Para que me dejaran Desde aquí Lo queráis Creer o no Estaba todo planeado Ay Dios Vale Es por aquí El principio Vale Y como llegamos Al maldito leñador Tío Que supone Que está allí Hostia Pues en eso No he pensado Mmm Lol Vale En serio Y ahora como vuelvo Sin coñas Hostia puta Que eso no lo he pensado En serio Tío Y como Y como narices Vuelvo Madre En serio Tío Me vas a hacer Dar Todo a la vuelta También Es que Es que tiene Cojones la cosa También Pensaba que estaba Ya todo hecho Pero no Y por donde Cojones es ahora Tío Puedes morir ya Vale Ahora mismo estoy Estoy cabreado Me están tocando Los cojones Ah Vale vale Gracias gracias Menos mal Digo joder Como Polla vuelvo Misión típica Como la que tuvimos En el hotel La primera misión De caer Y ya Muy típico De los Jack También Vale Me voy a dejar Esferas También Obviamente ¿Veis? Me voy a pinchar Con las sierras Vale Ay 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 Dios Vale Vale La atravieso Me va a morir Al final Tanto hacer El imbécil Con la sierra Oh Vale Me dejáis irme Por favor Me apetece Salir de este sitio Porque es horrible Vale Bien Pues bueno Chavales Siento tanto Tanto lío Seguramente Este vídeo Este bastante editado Porque He estado dando Bastantes vueltas Y no sabía Por qué No pasamos de misión Y es porque En la mina En la mina 2 Me he dejado Cosas que hacer No he matado A la abeja Madre O algo así Se llama Curioso Pero no lo he hecho Pero bueno Ahora tenemos que ir A lo que viene siendo La puerta esa De allí Vaya tela O sea Siento el fallo Y tanto lío Porque me está Oliando muchísimo Ya os digo Cuando no conozco Un juego como es De verdad Me cuesta bastante Entenderlo Y este En general Es bastante lioso También Me está abriendo Un wall throw Para ver Por donde O sea Que había que hacer Más que nada Así que abrimos esto Y supone que la reina Tiene que estar por aquí Digo yo Vale Sí Ah aquí está Entiendo Vamos a guardar La partida aquí Aquí en el aire ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quemarla o qué? Ahí le va La reina abeja No es Es esto O sea La reina abeja Suelta bichos de estos No me cago Cuidado Bien Oh yeah baby Madre mía Chaval Qué cosa más tocha Era que tengo que hacer Tengo bombas Si le disparo una bomba ¿Pasará algo? Oh 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 Vale 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 No le hago daño No le hago nada de daño Supongo que si le disparo ahora Vale No le hago daño Daño tío Voy a pillar eco Oh Vale Vamos a ponga de pie supongo ¿No? ¿Ahora? Sí Sí Ahí le hago daño Sí Sí Le hago bastante daño Pero claro Necesito eco Todo el rato Voy a probar teniendo fuego A ver Au Qué puto Toma cabrón Tío Es que Tengo que mantenerme en el aire Un rato Entonces Se lo hago daño Con bombas Por lo que veo Pues necesito ese eco Oh Ahí te he pillado bien Oh Te he dado Te he dado Uno Dos Bien 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 Ahora le da bien Ahí fuerte Bueno Bueno Lo mismo me mata todavía Solo tengo que marearle la perdida What What the fuck ¿Qué es eso? Misil estereirigido Vale, vale Flotan solos Parecen ser ¿Qué haces? No te pares Se para el Daxter Tío Se ha parado Se ha parado No K No K No K